Y parece que los violentos quieren alterar como sea la tranquilidad de los estadounidenses con sus planes malévolos. Le digo esto porque en Atlanta, Georgia, un empleado de una tienda fue hospitalizado por quemaduras después de que le explotó un paquete al abrirlo. De acuerdo con la policía, el hombre fue herido en la cara y los brazos, aunque según el último reporte médico, su condición es estable. El caso está bajo investigación, aunque no fue calificado como un atentado terrorista.